En el auditorio de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar se llevó a cabo una jornada de capacitación organizada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, evento que contó con la participación de los gerentes de los hospitales y secretarios de salud de la subregión, quienes socializaron temas fundamentales para la mejora de la atención en salud. Nos están dando unas estrategias de cómo debemos hacer las cosas bien, ¿cierto? Lo estamos haciendo bien, pero cómo se deben potenciar y cómo se deben fortalecer cuando se presenten incidentes. Recordemos que los incidentes no se pueden prever y que entre todos si estamos comunicados, articulados, las cosas van a ser mejores y se va a mitigar muchísimo más el riesgo. Nos están hablando de protocolos, de tiempos de respuesta, cuando esas personas llegan accidentadas, cuando tienen dificultades, cuánto tiempo se pueden tardar para ser recepcionados a través de la red en el municipio de Medellín de acuerdo al nivel de complejidad que tengan. Durante la jornada se abordaron temáticas claves como el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, planes hospitalarios de emergencia y misión médica. En este momento el sistema de salud, el sector de la salud, a través de unas ciertas crisis y dificultades que en algún momento siempre las ha tenido en cuanto al manejo de los recursos, el direccionamiento, el cambio de normatividad y muchas cosas que nos ponen como en desventaja. Lo más importante de esta reunión es primero unificar criterios, conceptos, protocolos para el manejo de estas situaciones. Segundo, estar articulados, trabajar en red. Se está buscando mucho desde el departamento que sea la regional, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, la que albergue los municipios del suroeste y así articularnos no solamente para el manejo de estos programas especiales, sino también para la prestación de servicios de salud. Urrao, Jardín, Betania, Hispania, Concordia, entre otros, se sumaron a este encuentro con el objetivo de seguir fortaleciendo la red hospitalaria de la región, además de mejorar continuamente la prestación de servicios de salud en el territorio. Y compartimos experiencias de lo que nos ha sucedido en los distintos municipios. Adicionalmente se nos actualiza y se nos revisa cómo está funcionando el sistema de atención de urgencias y emergencias en cada una de las localidades. Entonces la idea es que actualicemos los protocolos de cada una de las instituciones, que nos pongamos a la orden y en sintonía con las necesidades que presentan los municipios que en algún momento tengamos alguna necesidad y compartir también entre las instituciones cuáles son nuestras capacidades. Este encuentro representa un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de salud más robusto y eficiente que pueda responder de manera efectiva a las necesidades de la comunidad.